¡Suscríbete! 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 Ayudar que no venan, que malo por carne me está malo, accionar en ellas, mal digan que no pueden, si en la luna quedó ella, brindos. Te escucho, chico, en esta noche, brindos. Eso. A nada le tengo miedo, sé que con Dios todo puedo, a nada de tu mano la negra no es sin miedo. La verdad es que no descanse, envidia y la acompaña, pero por mis oraciones se quedó de su ventaja. La raza de este lado, como cuenta, que se escuche en mi conjunto, tú vale. Aún estoy en donde quiero, pero... Eso. A uno más. A su siempre sea paso, señor. No me creo más que nadie, pero a poco soy menos. El futuro pánico es todo lo que quiero. Qué bonito le canta a la raza esta noche. Y así suena en el escenario, los nuevos ídolos de la música en el mundo para todos ustedes en selección. Hermanos espinosos, para ti con mucho cariño esta noche, en esta presentación. Pero más se quedó de lo grandes, de lo grandes temas que están llegando a cada mundo de México, por supuesto de la Unión Americana. Para todos ustedes, con mucho gusto, se los entregamos. Con historia que traspasaron fronteras y fronteras, que le dieron la vuelta a todo México y Estados Unidos. Usted lo conoce, usted no lo pidió, lo cantamos juntos. Se llama, se llama... Yo no sé si sea, pero me gusta lo que subo a mí. Súbalo. Y una alaca, pa' el cerebro, así me enseñó mi afán. Cuando vivía, ya en el cerro. ¡Ese grito, raza! Yo no sé si se llama Madrid, pero me gusta lo bueno. Súbalo de cartón y una alaca, pa' el cerebro, así me enseñó mi afán. Cuando vivía, ya en el cerro. No me gusta ni el cristal, con mérito mucho menos. A mí le me enseña a colgar, con colitas de borrego. Y no me gusta quemar, pues se me marchan los dedos. No me gusta quemar, pues se me marchan los dedos. ¡Qué bonito, me gusta, primo! Me parece un color de dolor y me mata la cara. Lo engoza a mí, me cae mi compadre. La pantana, como que soy de la sierra. A mí no me importa nada. Me voy a volver a variar, con mi botella en la mano. La llena, la cerveza trae, y la música tocando. A mil por ciento me cae, me la paso cotorreando. ¿Cómo cantan las razas esta noche que se escucha, dice? Versace en mí, solí, solí, solí. Lo briné, solí, 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 solí. Y de cuero, es revolver, cuarenta y cinco a mi escuadra. ¡Vamos! 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 Como una dama me voy, pero ahora voy delgadita. La mejor creación de Dios, son algo que eres bonita. ¡Vamos! ¡Vamos! Voy a disfrutar la vida. Hay que dar un mucho cariño para todos ustedes. Uno de los grandes temas de los grandes temas. Esta noche se llama, se llama... ¡Maldita pobreza! ¡Vamos! No, porque no hayas querido De sol a sol trabajaba Con mi padre en el contigo Y esa maldita pobreza Se había enseñado conmigo Como las tierras fueran de riego A veces no habíamos hecha Gracias a Dios no faltaba Lo que pones en la mesa Mis hermanitos contentos Y yo con tanta tristeza Con la envidia de la buena Y yo miraba a mis amigos Vistiendo ropa de marca Bota de cocodrilo Y yo con huaraches de alta Y pantalones rompidos Ahora las cosas cambianos mucho A mí me aviso elegante Y la gente me pregunta Si soy narcotráficante Mi familia ya no sufre Y es lo más importante El de todo lo que no pude Y eso me pone contento Los números me confunden Porque soy analfabeto Pero con mi hija te vendes Mi títulos es el maestro Antes de terminar esta canción Quiero dar las gracias a toda la gente Que se dio cita aquí con nosotros Mi gente de Phoenix, Arizona Nos queremos un chingo Muchas gracias Más que nada Quiero que levanten las tejanas En el aire La cerveza Y una saludcita ¿Saben por qué? La neta viejones Porque La neta viejo La neta Que chinguen su madre La pobreza viejo Ya no vamos pa' atrás Nunca viejo De fronte ni que siga la fiesta Vamos a los dragones De esta rola Y esto que dice Más o menos así viejo Dice Hoy traigo pa' divertirme La pobreza se acabó Gente esbomaba Aguardiente Soy como de lo mejor Si eres así Se me atoca Tu cana Eres solo Para todos ustedes Uno de los grandes temas Que les dieron a tus amigos Hermanos Espinosa Ustedes apoyaron Llegándote los ojos Un día Que tienes algo nuevo Que contarme ¿Eso dice? No tengas miedo ¡Súbale! Si esa para mañana Sea tarde ¿Eso me lo dice? Si esa para mañana Sea tarde Dice ¿En qué lugares? ¿De dónde? ¿Eres la que dedica El tiempo libre Pregúntale ¿Por qué te ha robado Un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo ¿Y cómo es? ¿En qué lugares? ¿En qué lugares se enamoró De ti? ¿De dónde eres? ¿A qué dedica El tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué te ha robado Un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo Muchos amigos Para todos ustedes De donde estamos En el techo romántico Al estilo de tus amigos Que hermanos tontinos Se llaman, se llaman Y... ¿Cómo es hoy? Arreglas de mujeres Desde hace tarde Y llévate el paraguas Por si Él te estará esperando Para amarte Que yo estaré celoso De perderte Que abriga Si él te viene Ese vestido Sonríe No sospeche Que al llorador Y déjame Que vaya preparando Mi equipaje Perdóname Si te hago Otra pregunta Y cómo es En qué lugar Se enamoró De dónde Que dedica Que dedica El tiempo libre Pregúntale Que a mí Que ha robado Que ha robado Un trozo de mi vida Que es un ladrón Que me ha robado Todo Un tiempo fui campesino Y desde muy niño Y desde muy niño Me enseñó a sembrar Pero toda la tristeza Vivía en la pobreza Vivía en la pobreza No hay que cambiar No hay que cambiar No hay que cambiar No hay que cambiar Haciendo Y de mayores ¡Hazgo en el cama! ¡Ese va! ¡Hazgo en el cama! ¡Hazgo en el cama! Por muchos otros lugares Hazgo en el cama También agua aprieta ¡Y arriba ¡Hazgo en el cama! ¡Hazgo en el cama! Esa cárcel de Durango hace algunos años Y yo prisionero Pero no pude aguantarme Tuve que afogarme de mis compañeros Me gusta tener amigos Que se han decidido Si quemen sin piel Y cuando estoy con mi gente Toquenme cadetes A estar alegre Cansando ya me despido Del rancho querido Que me vio nacer Ese rancho de la palma Tengo tan sana De volverla a ver ¡Ese pinche grito! ¿Se escucha parejito esta noche? Porque te bailo de mí Si yo también de ti Estoy enamorado Quiero saber también Porque te bailo de mí No me hagan todo No me hagan todo No me hagan todo Si tú no te hagan todo Me va a matar Pues te llevas en todo Por lo más que se escuche Quigón esta noche Devuélveme el amor Devuélveme 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 La vida Reza por favor A calmar el dolor Que dejo tu parecida Mucho cariño Mucho cariño Para todos Están en el hogar Se llaman Arteñas Románticas A la estudia De los nuevos Y de los De la piscina Arteñas Hermanos Están enseñando Se llama Me hace falta Porque el de la piscina De la piscina Yo ya no puedo Estar Que un día Más de solo Siento una Tierra Sala Me va a matar Porque llevaste Solo Devuélveme Enamor Devuélveme El calor Devuélveme La vida Versa por favor A calmar el dolor Que dejo tu parecida Mucho cariño Para todos Están en el hogar Montreño Romántico Esta noche Al estilo de los Hermanos Espinosa Se llama Se llama Me hace falta Se lo entregamos A la raza Que saliera Lo estaba pidiendo Con bolso marino Con presión De la lista Bueno más compadre Ahí quedó Con mucho gusto Se lo pidió Se llama Se llama Esta noche Se le entregamos Se llama Carácter Y Estilo Padre porque así es el Señor Pero en cuestión de defender Si agresivo es el Señor El campo yo acabo de asifonar No le teme a los problemas Porque nunca se ha enredado Los países siempre lo respaldan Que va a ser sin errores Lo demuestra trabajando Y sus hijas llegan a meterle no Porque nunca le han fallado Los los lavoces y panas Vinieron avanzando No llegaron a la cita El campo no pongo el cerebro Yo me culpo si no tengo Vivir pues está la camisa Pero el tipo de que me avisa Cuando llega la visita Quieren inventarles historias Reencuentrándome en la forma De subirme a su camión Y se regresaron al DF Por la cola entre las patras Porque nada se contó Y se regresaron al DF Y se regresaron al DF Por la cola entre las patras Porque nada se contó Al año 2021 de Bucana Pa' que se cae con la banda Primo ya se amaneció Y que venga aquí por por venir Y me cante mi canción Todos los ciudadanos en Tijuana Se vinieron avanzando, no llegaron a la ciudad Para los dos tengo pago en cero De mi cuerpo si no tengo y bien fuerte la camisa Pero tengo gente que me avisa cuando llega la visita Las manos aquí en el escenario Las manos aquí en el escenario Las manos aquí en el escenario para todos ustedes Con buen señorillo Se lo entregamos en esta noche Vamos a ir avanzando, compadre Hay que no creer que el estilo de los grandes temas Que ustedes colocaron en los primeros lugares en las redes sociales Con mucho gusto se los entregamos Directamente es el 956 para todos ustedes Mi compadre, Juan Espinosa Se lo entregamos, la cantamos juntos Se llama, se llama Tu cárcel Tu mamá Tu mamá Tu debas Tu vanidad no me deja entender Que la pobreza se sabe querer Quiero llorar Que me destroza que pienses así Dimos que ahora me fui desentir Que de lo que tú vas a sufrir No te encuentro parejito, parejito, dices Pero regresa, nadie espera Y tú lo verás Más de mil cosas que pones en brazos Pero cariño se hicieron jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas Y que cambiará Con la aventura que no se adelantó Y era su parte de mi vida central Quiero llorar Y me destroza que pienses así Dimos que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero regresa, nadie espera Y tú lo verás Más de mil cosas que no se adelantó Pero cariño sincero jamás Más de mil cosas que no se adelantó 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 El éxito siempre acompaña el riesgo Por ese riesgo lo tomamos Y ando en esto, su culpa me han puesto Y para nada nos bajamos En 2017 comenzamos Y aquí en Maca le radicamos Se vende el portero por diversión Haz con un buen supercargador Corvemos tarde a mi camarón La mesa es hacer la distinción Y creo que solo duramos Tanta noche sin dormir Para que nada no falle Siempre en el mil Enfocados en llorarte Solamente había un plan Y no hubo más que azorarle A las dos en un Dios Gracias a Dios que es muy grande Fácil se sufre pa' merecerlo Y hay que pensar de abajo La cabeza siempre tomará su tiempo Que nada sirve de apurarlo Una cosa soñarlo y otra tenerlo Pero hay que echarle chingazo Derecho en el cariño Nos desviamos Siempre con nuestro trabajando La calidad seguimos dominando Y buen producto entregando Los clientes de todo el mundo han llegado El de Europa para ser exacto Tanta noche Para que nada no falle El cerebro siempre en el mil Enfocados en llorarte Solamente había un plan Y no hubo más que azorarle Para todos en un Dios Gracias a Dios que es muy grande Y no hubo más que azorarle Así son esta noche En el escenario Conocido de los que la música A la romántica mexicana Y a la romántica mexicana Y la romántica mexicana Irrán los espinosos Para ti con mucho cariño Ahí queda uno, uno de los grandes temas norteños, norteños para todos ustedes. Hoy no vuelvo para atrás, para que aunque muchos lo quisieran, el gusto no le va a dar. Razones de amor son el de sobran y son las que me motivan para que nunca parara. Siempre en sus manos me sostiene, le agradezco lo que viví, tuvo que pasar. ¡De arriba México! No vuelvo para atrás, para pobreza, y aunque muchos lo quisieran, el gusto no le va a dar. Razones de amor son el de sobran y son las que me motivan para que nunca parara. Siempre en sus manos me sostiene, le agradezco lo que viví, tuvo que pasar. Yo sé que el dinero no lo es todo, pero sí lo ocupaba para poder progresar. Y en la muerte amando me propuse no quedarme con nadie a hacer estar en la cama. Y en la muerte amando me propuse no quedarme con nadie a hacer estar en la cama. Y en la muerte amando me propuse no quedarme con nadie a hacer estar en la cama. Y en la muerte amando me propuse no quedarme con nadie a hacer estar en la cama. Y en la muerte amando me propuse no quedarme con nadie a hacer estar en la cama. Y en la muerte amando me propuse no quedarme con nadie a hacer estar en la cama. Y en la muerte amando me propuse no quedarme con nadie a hacer estar en la cama. Que por mí sin algo me paseo muy tranquilo Para más que no me anden buscando Porque no se la van a acabar En colorado soy muy valoso Me hace empezar a rodar Me hace todo para toda mi gente Arriba a la sierra y también con la cara Paso a paso en la escalera Muchos años tengo en el poder A aquellos que han querido bajarme Desde arriba los miro caer Sigo siendo el más chingón de todos Soy el don y me llamo el maestro La muerte siempre me trae razón Porque somos muy buenos amigos Que el yo abudo siempre a la millón Y los bueyitos con él resucimos De su perdiaba el caldicito El que ha funcionado su vida perdido Mi poder ha cruzado fronteras Por eso el gobierno a mí me busca No se lo abudo siempre a la millón de todos Y los bueyitos con él Porque no se lo abudo siempre a la millón de todos Más chingón de todos Más chingón de todos de ellos, aquellos que han querido tocarme, arriba los miro caer, sigo siendo el más chingón de Estados Unidos, soy el más chingón de Estados Unidos. Bueno más, compadre, vamos a la otra, vamos a la otra viejo, eso, arriba los borrachos primos, pero que sí.